Bueno, estamos presentando en el casamiento de Noemí y Sergio, ahí está. Bueno, Noemí y Sergio, ¿cómo les va chicos? ¿Contento o lo veo? ¿Nervioso sí o no? Bueno, respiran profundo y se van a relajar. Los testigos, ¿cómo va? ¿Son amigos de los novios? Sí, amigos. ¿Qué pareces todos? Primo de la novia. ¿Y se le esperaban esta boda a los testigos o los tomaron por sorpres? Yo la solicité mucho tiempo. Y ahora se te está conviviendo el bebido y vos también. Tenías mucha fe. ¿Y hace cuánto que están juntos? Trece años. ¿Trece años? ¿Cómo se han conocido? ¿Es algo que se puede contar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por eso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos los presentaste? ¡Milto! 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 ¡Ya estamos! En 18 prefieres... y puesto sobre todo este... No tengo prensa para acá, no me dejes sola. las últimas consecuencias muchas gracias por visitarse no voy a acercarse acá vencer a mí por última vez porque llega el momento culminante de la ceremonia la hora de la verdad yo les voy a decir que olé que habiendo firmado contra gente testigos y oficial público no me queda más que declararlos en nombre de la ley con todo el placer del mundo unidos en matrimonio los felicito besos y aplausos que no me queda más que declararlos en cuanto a la ley ¡Suscríbete al canal!